La invitación se extiende a toda la comunidad, aquellas personas que tengan una edad mínima de 18 años hasta los 65 años de edad se pueden acercar a donar, es importante que se encuentren en buenas condiciones de salud que en los últimos 15 días no hayan estado con episodios gripales, ningún malestar que cuenten con una pareja sexual estable, que lleven más de 6 meses con esta pareja si se realizaron algún procedimiento con agujas, que ya hayan pasado 6 meses como tatuajes, acupuntura o piercing dentro de otros requisitos que hay que cumplir, extendemos la invitación porque es importante tomar conciencia de lo vital que es donar sangre, ya que nosotros somos los únicos, las personas, los seres humanos somos los únicos que nos encontramos en condiciones de poder brindar, donar gotas de vida para seguir extendiendo la vida a aquellas personas que llegan heridas, a las personas que se van a someter a un proceso de cirugías a las personas que llegan accidentadas, a las personas que se encuentran en una clínica esperando de una manita ayuda como la de ustedes para poder seguir viviendo